¿Sabe usted cómo identificar una corriente de resaca? Busque la zona más tranquila de la playa e identifique si hay una espuma que va en contra de la corriente. En esa zona nos reventarán las olas y habrá un color más oscuro en el agua. En caso de una emergencia, llame al 911 o busque el puesto de guarda vida más cercano.